Hace unos momentos, mi compañera Susana Orestri tuvo aquí a Manuel Barlet. ¿Por qué tuvo aquí a Manuel Barlet? Porque desde un tuit de Calderón de hace algunas semanas, estamos discutiendo a Manuel Barlet y el hecho de que hoy esté en Morena. Calderón le había dicho a Manuel Barlet, había criticado a Morena por tener a Manuel Barlet, que dice fue el culpable de lo que pasó en 88 con la caída del sistema. Manuel Barlet después contestó y dijo que los culpables eran entre otros Felipe Calderón y que se acordara a Diego Fernández de Ceballos que él había sido parte de aquella la quema de las boletas después de la elección y decididas en el Congreso. Bien, estuvo con Azucena Orestri. Estas son las partecitas de lo que dijo del PAN y de Diego Fernández Ceballos. Después de que surge el resultado de esa votación de los 300 distritos, Salinas se ponen de acuerdo con el PAN. Y eso está documentado. ¿Con Felipe Calderón, con Diego Fernández de Ceballos? Se ponen de acuerdo. Calderón era más chico, pero estaba el otro, Fernández de Ceballos estaba. ¿Se ponen de acuerdo para qué? Para que no reclame el PAN en contra de la calificación de la elección en el Colegio Electoral. Se quemaron los paquetes. De común acuerdo, Fernández de Ceballos y Salinas quemaron los paquetes. Está todos los lunes en esta mesa. Me da mucho gusto que hoy sea lunes y esté aquí. Diego Fernández de Ceballos, cuéntame por qué quemaste los papeles. ¿Cómo te pusiste de acuerdo con Carlos? No, déjame un pequeño preámbulo. Primero, a mí me están metiendo en un pleito que parece que se inició entre Calderón y Barlet. Pero bueno, pues si ya empezó la pelea, lo único que puedo decir es que no soy muy dado a correr. Sin embargo, el público me merece respeto. Y no me parece correcto que mi actitud sea contestar dimes con diretes. La primera convocatoria que yo haría al público es a que recurra a los documentos históricos de una elección de hace 29 años, Carlos. Por si Barlet no tiene memoria o no la tengo yo. Así de sencillo. En vez de contradecirle con mi palabra, yo creo que lo correcto es que los que estén interesados, porque la opinión del señor Barlet ya a estas alturas obviamente no me interesa. Y curioso es porque con él tuve una relación durante más de 40 años donde nos guardamos respeto. Y ahora me acusa de hacer algunas maniobras tramposas, deshonestas, ilegales, que por supuesto niego. Pero mira tú, curiosamente el señor Barlet, ya lo escuchamos, dijo que yo me puse de acuerdo con Salinas para quemar las boletas y los paquetes electorales. Nada más que él acaba de declarar hace dos días que esa quema fue en los días siguientes a la elección, en los primeros seis meses, para ocultar la verdad. Esta es su afirmación. Yo le invito al público para que revise toda la documentación histórica porque los paquetes electorales se quemaron en el cuarto año de gobierno del señor Salinas. O sea, en 92. En 92, no en el 88. ¿Y por qué Acción Nacional aceptó que se destruyeran esos papeles? Por tres razones. La primera, porque lo ordenaba la ley y Acción Nacional, con todas sus fallas, siempre ha apostado al Estado de derecho. Segundo, por una razón evidente, que fue para mí de gran valor y yo propuse la destrucción de esas boletas, claro que sí, porque no sólo lo mandaba la ley. Durante más de tres años esas boletas estuvieron bajo la custodia del PRI gobierno. Y tres años guardando paquetes estos señores, ¿sabes lo que podrían representar como verdad histórica los documentos? Nada para nadie. Y tercero, tuvimos el cuidado, porque sabíamos que podrían venir reclamaciones de toda índole, de que se microfilmaran todas las actas electorales de esa elección. Y hoy tú y quienes nos miran pueden acudir al Archivo General de la Nación y escudriñar acta por acta. Y allí se van a encontrar, entre otros documentos, este de 16 fojas, que es una publicación de lo que dijo en julio de 1994 el señor Barlet. ¿Y con qué carácter lo dijo? Por supuesto de PRIista, por supuesto de Secretario de Gobernación y por supuesto de Presidente de la Comisión Federal Electoral. Ellos dicen que yo mandé quemar las boletas para tratar de ocultar la evidencia del fraude. Sí, como una parte, dice él, de un acuerdo que hiciste con Salinas desde el principio para hacer así a Cuauhtémoc. Dice, le volteaste la cara a Cuauhtémoc. Caray, caray. Manuel, Manuel, ¿qué te pasa? Nada más les digo lo siguiente. Uno de mis mejores discursos en la Cámara de Diputados fue cuando dije, con motivo de esta elección, después de esta elección, cuando el Colegio Electoral la calificaba, que era el Colegio Electoral, la Cámara de Diputados con mayoría PRIista. Y lo primero que les dije desde la tribuna fue, señores PRIistas, no todo lo han hecho mal, han cavado la tumba del Colegio Electoral. Si este fue mi apoyo para esa campaña, me rindo ante el señor Barlet. Pero hay un dato significativo. Decías el documento, 16 fojas. 16 fojas. Lo menos que dice el señor que el proceso electoral de 1988 se ajustó a la ley y estuvo legítimamente documentado. Eso lo dijo Barlet. Hoy dice que Salinas no llegó derecho a la presidencia. Por supuesto que fue una elección manejada por toda la hegemonía PRIista de la que él es el responsable. Y déjenme decirles, no lo acuso yo de responsable. Él dice, como presidente de la Comisión Federal Electoral que preparó, organizó y vigiló ese proceso, estimo necesario dar una respuesta amplia. Y sí la da amplia, 16 fojas. Y al final concluye. Comentario final, el proceso electoral de 88 se ajustó a la ley y estuvo legítimamente documentado. Ese es Manuel Barlet y ese soy yo. ¿Por qué estamos discutiendo esto hoy, Diego? Porque es tiempo de campañas, porque es tiempo que se avecina la elección presidencial y porque Manuel Barlet ya no está en el PRI. Hoy está en Morena con López Obrador. Y ese señor que aquí justificó todo ese proceso cuando nosotros lo reclamábamos, cuando Cárdenas, Cloutier y yo pronunciábamos discursos en el Zócalo y llegábamos a la Secretaría de Gobernación a reclamarle a Barlet, él estaba a favor de esa elección y nosotros no. Si después nosotros apoyamos una serie de reformas que hizo Salinas donde él ejercía el poder como gobernante, era porque esas reformas en materia educativa, en materia del campo, en materia religiosa, todas esas grandes reformas que se hicieron en tiempo de Salinas, los propios PRIistas decían, son reformas que viene promoviendo acción nacional. No más faltaba. Bueno, creo que lo dijo hoy con Azucena también en algún momento. Sí, es posible. Pues hizo las reformas del PAN porque ese fue el precio que el PAN cobró para deshacerse. Ya no más faltaba que fuéramos irresponsables y locos para decirle que aunque fueran nuestras reformas no las íbamos a aprobar. Y en más de 25 años esas reformas no se han tocado en lo sustantivo. Entonces, yo digo que aquí no es motivo de si me vendí al gobierno o si no me vendí. Si me vendí para sacar las reformas que eran acordes a la ideología de acción nacional, me seguiré vendiendo toda la vida. Pero yo no he cambiado de bandera, no he cambiado de partido, no han cambiado mis ideales y he sido un hombre de una sola palabra. Barlett, por lo menos en este caso, tiene dos. Una que justificó el proceso electoral y ahora lo descalifica. Antes como PRIista, responsable de la elección según él mismo se anota. Y ahora como morenista, que según López Obrador, todo mundo tiene derecho a rectificar y a tener una segunda opinión. A ver cuánto le alcanza la vida a Barlett por si tiene una tercera. Diego, mil gracias. Gracias. Diego Fernández Ceballos, como todos los lunes.